Es un tango de Agustín Lara. Ah, claro. Se llama Arráncame la Vida. Claro que sí. Y para este vamos a invitar a unos amigos muy queridos que a veces compartimos con ellos. Es la güera y es Lucas que nos van a hacer el favor de bailarlo, además. Pues muy bien. Adelante, entonces. Y escuchamos ahora sí. Pasen ustedes, o bueno, en el momento en que tengan ustedes que pasar. Escuchemos el tango con esto que es Arráncame la Vida. Arráncame la Vida De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mil Las quejas de la Raval Arráncame la Vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la Vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Porque al fin tus ojos me los llevo yo En estas noches de frío En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mil Llegan hasta el cuarto mil Las quejas de la Raval En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mil Las quejas de la Raval Las quejas de la Raval Arráncame la Vida Con el último beso de amor Arráncala Arráncala Toma mi corazón Arráncame la Vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Estamos en contratiempo Señores y señores Y regresamos después De un pequeño corte